Esta mañana, Beide ha recibido la visita de Juan Luis Sánchez de Muñáin, vicepresidente y consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra. Bienvenidos, así comenzamos el informativo de Zona Media Televisión. Esta mañana, la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra, con la presencia del vicepresidente y consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, Juan Luis Sánchez de Muñáin, y el alcalde de Beide, Sergio Fresán, han colocado en el poblado de Turvil una réplica exacta de la estela del guerrero de la Edad de Hierro, encontrada hace un tiempo por un vecino violite. Se trata de la más antigua manifestación de una escultura de bulto redondo conocida hasta la fecha en Navarra, de más de 2.200 años de antigüedad, ya que está datada entre los siglos V y III a.C. La estela representa un guerrero, un guerrero de forma esquemática. En realidad, la hemos denominado estatua o gastela, porque lo que es la parte superior, el busto del guerrero, está en bulto redondo. Es una verdadera escultura y en ese sentido es la escultura de bulto redondo más antigua que ha aparecido hasta la fecha en Navarra. Y el resto del cuerpo los tiene representados de forma muy esquemática, pero identificada. Y en el cuerpo lo que presenta es una coraza, un disco coraza o una coraza de discos, que es un elemento de la panoplia defensiva de los guerreros de la época muy singular. La estatua Estela mide más de 3 metros y pesa 1.270 kilos, aunque se sabe que la pieza original tiene unas dimensiones de mayor tamaño. El arqueólogo Javier Armendariz ha asegurado en el acto que se trata de la estatua humana de tipología ibérica más grande de la península. Así, el encargado de crear esta réplica ha sido Valeriano Armendariz, escultor olitense. La réplica, lo primero que hicimos fue ir al almacén donde tienen la original guardada, sacar cantidad de datos, medidas, una serie de plantillas, fotografías, un reportaje fotográfico bastante completo. Y después, con todos esos datos, buscar en el taller una piedra, no un bloque grande, sino una piedra ya prácticamente de la dimensión que va a tener la Estela, la réplica acabada, para conseguir ciertas irregularidades, vetas de arcilla y demás que la original tiene. Y si esto lo haces con una piedra, sacando la piedra de una más grande, cortándola, sale el bloque demasiado sano, sale sin esas impurezas y da cierto aspecto de ser un poco artificial. Este excepcional hallazgo fue encontrado partido en dos de manera intencionada y por ello la réplica colocada esta mañana muestra esa misma grieta. Los arqueólogos tienen varias hipótesis sobre esta estela y entre ellas se encuentra la opción de que sea un símbolo religioso o una manera de advertir a los enemigos, ya que se encuentra en los límites del poblado de Turbil. Ante todo, una cosa está clara, este hallazgo llena de riqueza a la localidad de Beire. Para el pueblo es una noticia importantísima el conocer que aquí en su día hace dos mil años hubo un pueblo muy importante, el más importante de la zona media según los arqueólogos, los expertos, y la verdad que para nosotros esto ha sido de las mejores noticias del año que hemos tenido. Por su parte el consejero Sánchez de Muniain, de acuerdo con el alcalde, ha afirmado esta mañana que se trata de un hallazgo muy importante para Navarra que será incluido dentro de las rutas turísticas que proporcionan desde el gobierno foral.